Esta semana se presentaron dos homicidios en el corregimiento de La Danta, en el Magdalena Medio, Sonzoneño. Según el alcalde, estas muertes se atribuyen a factores de microtráfico. Inicialmente circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación información en la cual se decía que el número de muertes era mayor y que la situación de orden público era compleja. Efectivamente, desde el fin de semana pasado se presentaron algunos hechos que alteraron la tranquilidad y el orden público en nuestro corregimiento de La Danta, en el Magdalena Medio, Sonzoneño. Hechos que concretamente, después de ya tener versiones oficiales de parte de las autoridades, nos indican que hubo desde el día domingo en la mañana un tema de ajuste de cuentas entre personas que hoy día permanecen allí en el sector y que al parecer están asociados con temas delictivos. Esto hasta el momento, de manera oficial, nos ha dejado dos personas lamentablemente asesinadas en dos sectores diferentes del corregimiento de La Danta. Un tercero que al parecer tuvo que ver con toda esta situación que fue posteriormente el día miércoles dado de baja o abatido o asesinado en el municipio de Guarne. Digamos que son los reportes en términos de homicidios oficiales que hay por parte de las autoridades. Asegura el alcalde además que la información que hablaba de un número mayor de muertes en el corregimiento es falsa. Llegamos a escuchar pues en algunas noticias de medios regionales que hablaban de 14 muertos, de 10 o hasta de 20 y es importante señalar que no es eso cierto ni es una información para nada oficial. Lo oficial es lo que en este momento estamos diciendo. Por otro lado y con ocasión a ese suceso efectivamente tuvimos acompañamiento del ejército, presencia del ejército nacional en el corregimiento de La Danta con el objetivo fundamental de preservar la integridad, la vida, los derechos de la comunidad civil que allí habita. En ningún momento se dio una militarización porque hubiese una guerra allí como tal, en ningún momento. Simplemente allí hubo presencia de parte de la fuerza pública, policía y ejército. También importante aprovechar el espacio para señalar que esas informaciones que no son oficiales, que no son corroboradas, que simplemente se basan en comentarios, en chismes, perjudican y también profundamente un corregimiento que ha venido en un proceso de resiliencia, de crecimiento, de avance en el tema turístico. Le hace muchísimo daño porque son noticias muy escandalosas que no corresponden a la realidad de lo ocurrido y que sí hace que quede muy mal una región que es muy bonita, pero que viene de buena manera viviendo del turismo y eso pues perjudica directamente, de primera mano, todo lo que tiene que ver con el turismo en esa región. Hoy en día en el corregimiento, en este momento está todo absolutamente normal y tranquilo, pero la gente en buena parte se encuentra triste también por las noticias personas, lo voy a decir así, amarillistas que de pronto salieron por algunos medios y que dejan muy mal parado el nombre como tal de esa zona de Sonzón. Entonces, llamar la atención sobre eso, o sea, primero, antes de sacar esas informaciones, revisar las estadísticas o perdón, los informes oficiales. Por último, afirma el alcalde que no es cierto que se esté presentando una guerra entre bandas delincuenciales en el Magdalena Medio sonsoneño. No basta ya como tal como una guerra, porque de hecho todavía no está confirmado que sean dos grupos como tal estructurados. La información que tenemos oficial es un ajuste de cuentas entre personas que están con temas de al parecer rentas ilegales allí en la región, de personas que están con este tema. Entonces, que haya una guerra, no. Hasta el momento pues no hay información sobre eso. Por ahora la incertidumbre y zozobra que enfrenta la zona urbana se toma los corregimientos del Magdalena Medio sonsoneño, que entran a engrosar las ya altas cifras de homicidios en Sonzón.